El segundo día de competencia El mar ha bajado respecto al día de ayer Pero las condiciones se han mejorado mucho Están buenazos los tubos Perfectas condiciones Así que espero que disfruten de la sintonía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, las olas están buenísimas De todas maneras entran algunas que no abren tanto Otras menos porque hay bastante mar Corrí varias olas, la verdad, normales nomás Pero tuve fortuna de agarrarme una ola Que sí realmente estaba muy buena La aproveché al máximo Dios me ayudó y metí un tubazo Estoy muy contento Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Srébete! 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 ¡Súperar! Este lugar es muy especial para todos, para toda la gente de acá, para todos los que venimos acá a visitarnos, hay que cuidarnos, por favor es un sitio lindo, increíble, lo aprecio, y a toda la gente de acá. Gracias, ha sido el campeonato último, muchas gracias. 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 Gracias.